¿Y qué pasó? Y ahí vamos con esta pasión salsera Desde Medellín para el mundo Desmitificar un poco De que por ser la salsa Surgía del barrio Todo el mundo es malevo Todo el mundo es delincuente Porque se ha estigmatizado esa parte Y que es del pueblo Para todos los estratos sociales Todos tenemos una historia en una canción de salsa Y nos vemos reflejados en ellas Comenzó con un pantallazo Y un playlist sonando Unas fotografías De ahí no pasaba No llegaban a ningún lado más A fotos o videos Y fue gustando tanto Que me metí sin miedo Ya vencí ese temor Y ya llevamos 5 años Más de 200 mil seguidores En Facebook Vamos como los 13 mil ya en Twitter Más de 25 millones De visualizaciones de los videos En el canal de YouTube Soy yo solo Pero cuando uno está preparado Profesionalmente Uno sí puede Entonces en el periodismo Lo aplico escribiendo También en lo visual Yo edito Yo tomo la fotografía Yo edito los videos Soy más aficionado Cualquier cosa Pero lo disfruto Maestro Bienvenido a SalsaConestilo.com Un placer para mí Muchas gracias Mauro Castillo En SalsaConestilo.com Richie Bastard Bienvenido a SalsaConestilo.com Los primos del EP Hector Lavoe Nelson y sus estrellas Que fue de los primos Que yo escuchaba El mismo Rubén Blas Fania Por ahí es donde entra La Salsa en mi vida Y ya reflejando un poco Ya De esperar Un poco A qué iba a hacer De mi vida Y aquí al periodismo Y lo enfoqué Por ese lado Además de la pasión Que tenía ¿Qué tal familia? Aquí su amigo Cheo Llevándole el abrazo De Puerto Rico Abierto De SalsaConestilo.com Un saludo muy especial Para SalsaConestilo.com Chévere Vaya mi gente Sigan conectados Con SalsaConestilo.com Soy yo Willy Colón Los ídolos Desde pequeño Que uno tenía Tenerlos al lado Un Roberto Rovena Un Gran Combo De Puerto Rico Sus tres vocalistas Un Henry Fiol Un Andy Montañez Tenerlos al lado Un director De Orquesta Aragón Un Rafael Lai Que te dice A mí me llegan Tus correos Hola Les hachaba Yo Quijano Sigan ahí Pegadito Con SalsaConestilo.com Ay María Qué tronco El programa Manu Se le invierte Se le invierte A esto Y lo que recibe Uno es satisfacciones Pero cuando uno Vive las cosas Con pasión Se disfruta Se consiguen Los recursos De donde sea Porque Hay que mantenerlo Una vida de barrio Que puede ser empresa Y de un hobby También se puede hacer Este es un ejemplo Que está muy para la nueva generación En los que vienen Con esas tecnologías Que todo no está inventado Y de una pasión Se puede hacer Y con la tecnología Mucho más Con el internet Que está masivo Todas estas cosas bonitas Se pueden lograr